Atención, la información es urgente luego del violento asalto en un barrio muy relevante y muy importante de la ciudad de Villa María como es el barrio Santana. Luego del violento asalto tenemos que hablar de una persona detenida por el asalto en barrio Santana. Cronología de los hechos en las últimas 24 horas, investigación por parte de la justicia y finalmente al menos una detención. ¿Cuál es el compromiso de la detenida? En este caso tenemos en línea a la fiscal Juliana Companis para conversar con ella. Doctora, gracias por atendernos. Hola, ¿qué tal? Buenas noches Héctor, ¿cómo estás vos? Bien, bueno, decíamos para tener en cuenta lo que es la cronología de los hechos y a menos de 24 horas la primera detención, porque entiendo de que están buscando a otra persona. Sí, es correcto. Tuvimos un hecho, como tú dices, lamentable en el barrio Santana, que continuó también las dos personas, las mismas, siguieron en su raíz delictivo y también asaltaron a un señor en una marmolería. Están los dos identificados. La señora que quedó detenida es Florencia Natérez Salgueiro, de 26 años, por robo calificado, y estamos en la búsqueda y con pedido de detención y captura del señor Patricio Sebastián Aranda, de 35 años, quien tiene aparte fondosos antecedentes de robo calificado, etc. Así que, por lo tanto, se avanzó rápidamente en la causa. Doctora, ¿qué ayudó? ¿Las cámaras de seguridad? ¿La investigación se desprendió? ¿De qué manera? Sí, por lo general no quiero dar mucho los datos de cómo nosotros encontramos a estas personas, porque podemos avivar a ellos, pero sí nos ayudan mucho las cámaras, los testigos, los vecinos que siempre colaboran y siempre destaco la participación de los vecinos que colaboran en nuestras investigaciones, y claramente hemos dado con que estas dos personas, arriba de una motocicleta, también identificada, que no tenemos el secuestro, porque aparentemente el señor Aranda se habría ido con esa motocicleta, es la que da, por cierto, que son las personas autoras de estos delitos. Doctora, esto ocurrió antes de las 8 de la mañana. En la cronología, ¿lo de la marmolería fue días anteriores, fue horas antes, después? No, el mismo día, minutos después. ¿Minutos después? Sí, correcto, antes de las 8 de la mañana tengo los dos hechos. En principio lo que se desprendía de la información es que este violento robo en una casa particular de Barrio Santana, donde dos adultos mayores conviven, fue una situación extrema en donde habrían golpeado al hombre, de tal manera de que fue tanta la sangre que ellos mismos se habrían asustado y creyéndolo muerto se retiraron, ¿así habría sido? No sabríamos decir si en esas condiciones ellos se retiran por miedo o porque advierten que algo pasó, o porque venían... Fue muy cortito, pero sí es cierto que fue muy violento y que han golpeado al hombre, que gracias a Dios está bien. Gracias a Dios está bien. Bien, los nombres, por lo tanto, la detenida en Barrio Los Olmos. Exacto, de Florencia Natalia Salgueiro, de 26 años, la detenida, y estamos en la búsqueda del señor Patricio Sebastián Aranda, de 35 años, también del Barrio Los Olmos. ¿Los dos villamarienses? Sí, los dos villamarienses. Y me dice que el segundo a quien están buscando con frondoso prontuario. Sí. Lo de la marmolería, perdón fiscal, lo de la marmolería, ¿lograron cometer el hecho? ¿Robaron? ¿Fueron violentos también? ¿Qué pasó? Sí, le sacaron la billetera al empleado de la marmolería, incluso también un moral, así como una valijita, que se la ve claramente a la señora Salgueiro en su espalda, subido arriba de la moto con ese moral que habían robado. Sí.